Bienvenidos al podcast motorlat especial hoy con Enrique Scalabroni donde vamos a analizar los nuevos neumáticos de 18 pulgadas y todas las digamos todos los cambios que trae aparejado este cambio de neumático que vamos a tener en 2022 y que va a cambiar muchos aspectos en cuanto a dimensiones en cuanto a temperaturas en cuanto a compuestos que obviamente van a cambiar el orden de las cuestiones en lo que respecta a la utilización de los neumáticos que es uno de los elementos más importantes para ganar o perder décimas este siempre en cualquier coche de fórmula 1 como andas enrique cómo estás bien un gusto de volver a hablar con ustedes así que adelante vamos bueno enrique bueno esta semana hubo pruebas de neumáticos esto bueno esto en realidad lo empezamos a hablar el lunes en el en el podcast donde vos mencionaste algunos aspectos específicos de este cambio que se está produciendo con respecto a los a los neumáticos y a sus dimensiones y hablamos de los taparruedas del por qué los taparruedas por qué digamos van a van a ser parte de estos nuevos neumáticos y una cosa importante que cuando empezaron a aparecer fotos de los de los alfa romeo con el taparruedas porque cabe destacar que no todos los coches que hicieron test rodaron con los taparruedas sino que alfa romeo fue el que rodó con con taparruedas en la en la rueda trasera bueno la la recepción de la gente fue bastante negativa no este la verdad que hace que el coche sea bueno afea un poco el aspecto del coche a pesar de que han querido imitar con rayos o con o sea asemejándose a una llanta actual pero bueno obviamente la llanta va a quedarse quieta qué cambios enrique cómo 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 podemos desmenuzar todos los cambios que produce estas nuevas llantas de 18 pulgadas bueno él el punto fundamental es el aumento de diámetro de la llanta y que va de 13 18 son 5 pulgadas de diferencia que son más o menos unos 75 milímetros una cosa así pero el punto fundamental que existe es que primero que la llanta va a ser mucho más pesada va a ser más rígida y en caso de tocarse contra otro automóvil va a ser más este el problema que pueda crearle al auto al otro automóvil va a ser mayor el otro punto es que al aumentar el diámetro no se va práctica porque la zona de trabajo el neumático está en orden de los 25 milímetros esa es la pared de trabajo pasa que con la de 13 pulgadas hoy en día la de 13 pulgadas a pesar de tener un perfil más alto lo que realmente trabaja es los 25 porque si tú ves la pared como es la pared viene muy ancha y después se hace fino y trabaja esta parte así que la en realidad la el neumático de 13 pulgadas lo que ocurre para llantas 13 pulgadas hay hay un labio en el mismo neumático que es muy duro para hacer que el automóvil no 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 tenga tanto ángulo deriva claro y después no tiene control o sea que prácticamente las pulgadas de trabajo son las mismas aunque no es un labio adicional creado en el neumático para compensar la rigidez lateral ahora con la de 18 pulgadas ellos van directamente a tener prácticamente unos 25 milímetros pero con 25 milímetros con toda la experiencia de los autos de calle con las de llantas grandes que cuando tocan un cordón o hay un pozo o un bache grande una cosa de este tipo se revienta porque él porque el labio a la pared lo inclina y lo corta claro se sube prácticamente la parte inferior contra el labio la corta entonces este para que esto no suceda tiene que aumentar el diámetro externo del neumático y el diámetro externo del neumático se va de alrededor 650 660 milímetros que tienen hoy se va a unos 710 milímetros claro ya que esto hace que va a tener mayor resistencia al avance porque tienen paredes mucho más altas tienen mayor inercia de neumático de rueda porque la rueda va a ser más pesada más pesada y más grande entonces en el borde va a tener más fuerza acelerarla y es más difícil frenarla claro después hay otro problema que es fundamental que ahora tenían el ahora el disco era de 11 pulgadas 100 alrededor de 280 milímetros pero el disco nuevo para el año que viene se va a 13 pulgadas que son 330 milímetros así que son 50 milímetros claro más más este de mayor diámetro eso exige a brembo tener que desarrollar completamente el disco el ancho del disco es el mismo que son 32 milímetros como ahora pero el diámetro es mayor entonces van a tener un diámetro mayor de digamos de diámetro de radio de apoyo para donde se aplica el centro de gravedad de las pastillas claro entonces ahora las pastillas salen hacia afuera entonces va a tener mayor poder frenante pero tiene el exigen seguir con dos pastillas máximo una de cada lado y a su vez le exigen no están probando entre cuatro o seis pistones eso lo van a decidir y están trabajando sobre eso porque si son pocos pistones se queda sin apoyo el centro así que seguro que van a ser tres pistones claro y eso eso enrique al cambiar el tamaño del disco las pastillas van a bueno supongo que esto nada o sea obliga a cambiar todo el sistema a ver por lo menos gran parte de los elementos de freno no claro claro tiene que ser todo nuevo caliper todo 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 tenés que cambiar caliper disco y tenés que cambiar la relación de brazo de palanca del en el pedal claro que cambian también el diámetro de las bombas claro o sea que puede ser fuente de mucho problema esto en el futuro lo que pasa que por ejemplo tiene tanta experiencia que al inicio y están probando ahora todo esto así que están viendo cómo resolverlo claro de todas maneras digo el problema fundamental es una que podría llegar a cortarse con un con una como se dice con un disuasor alto claro que son comunes hoy en día las famosas las famosas bananas no te vas afuera y pega contra algo y el otro problema problema aerodinámico un problema de inercia mayor inercia y también es un problema aerodinámico pero acá hay hay otro problema que yo lo dije el otro día entonces saltó todo el problema es que ahora el tambor que viene que cubre todo el disco de freno que antes era para hacer salir una cantidad de aire directamente contra la llanta aire caliente y la radiación también del calor que viene del disco entonces era para calentar la llanta y al calentar la llanta aumentaba la temperatura interna y podían mantener una temperatura más alta claro en los compuestos ahora con esto le exigen que no debe haber ninguna ni transferencia de aire salida de aire ni tener transferencia térmica tiene que estar totalmente aislado pero hay una cosa que el juego que existía entre digamos la parte superior del disco y la llanta este año es un juego de 21 milímetros entonces ahí ellos pueden poner el el tambor claro ahora qué ocurre el juego va a ser de 58 casi 60 milímetros claro o sea que eliminan eliminan toda posibilidad de que uses el calor de los frenos para calentar la llanta y al tambor no le van a dejar todavía no está está reglamentando pero está ya está casi reglamentado pero no le van a dejar tanto libertad para aumentar entonces como no le quieren dar libertad para aumentar el aire en la parte aerodinámica que pasa a través del interno de la del auto la parte interna la cara interna de las dos neumáticos el derecho el izquierdo por la depresión que se crea en la parte externa de la rueda y por la deflexión que crean el aire que viene y pasa por la rueda delantera crea como una burbuja de vacío entonces el aire de que pasa el aire delantero va a pasar afuera al para que no pase afuera y como no quieren aumentar el diámetro del del cómo se llama del tambor claro entonces este es una pérdida de downforce entonces se va a crear un problema aerodinámico en el automóvil y ya con este sistema se habla que son bastante bastante cientos de kilos menos mira vos 300 a 500 kilos menos de carga aerodinámica total con este nuevo reglamento al menos desde el inicio después se va a seguir y después se va se va a recuperar en el camino así que el tiempo a la vuelta va a ser mucho más bajo pero el problema también es que para que no salga el aire entonces tuvieron que ir a poner una placa claro claro que lo que que lo que vimos placa claro es lo que vimos que ahora estoy poniendo el auto esté parado dos veces los radios claro claro pero en definitiva el objetivo entonces de esto es poder controlar para frenar el pasaje de aire claro 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 que pero pero a ver pero a ver hoy en día porque no es un problema es simplemente por el cambio de med generó un problema mayor hoy es un problema que tienen bajo control no porque el tambor prácticamente está tocando claro entonces no queda espacio me queda muy poco espacio para que pase aire está frenando de adentro entonces de afuera no tenés que poner ninguna pared afuera claro el problema es que si ahora el tambor se baja y ellos tienen miedo que puedan transferir temperatura al bajarlo va hay una corriente de aire porque hay un caudal bastante grande que va a pasar del aire claro que viene directamente con alta velocidad por debajo del alerón y se va a entrar en este tubo de vacío que se les lleva afuera claro entonces yo me acuerdo que cuando william william toet dio una reunión hace dos años y medio en el 19 fue casi a final del 19 en la universidad de módena yo fui allá y y fui a ver esa reunión ahí que hablaba a él en la conferencia y habló bastante y habló también del proyecto porque él también conocí ese proyecto porque lo probaron todas las pruebas que se hicieron en el túnel de viento de sauber muy bueno y entonces él tuvo acceso a todo esto no dio ningún dato no dijo nada pero me acuerdo que cuando terminó de hablar yo había visto la fotografía antes de ir no que habían publicado entonces digo bueno por acá hay un problema aerodinámico yo lo dije y públicamente con un puerto ahí va a haber un problema aerodinámico se va a pasar el aire dentro afuera y él me dice bueno ellos dicen que no pero en ese momento se ve que todavía no habían decidido si es claro si el tambor iba a ser más alto y una mente grande claro ahora y eso es el tambor más chico y eso enrique si tuvieran supongamos que que van por el tema de agrandar el tambor que otras cosas termina impactando o sea tienen que elegir la tapa está porque es un mal menor o con por qué porque no agranda el tambor que no quieren que esté cerca claro no quieren no quieren la transferencia térmica del freno a la goma que no sabe que le pueden inventar claro 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 entonces qué pasa dice no pongámonos en seguro que tiene que estar totalmente aislado térmicamente y como en la rueda también es más grande si el tambor es grande también es difícil meter la llanta claro también una razón que necesita el tambor más chico pero hay un problema esta pared que se pone en la llanta y que va y ahora también bien aclarado en el reglamento que está agarrada directamente a la llanta la placa con un agujero central para poder que entre la punta de eje que puede entrar la pistola con la tuerca claro el problema que no va a ser muy visible ni para ponerla ni para ver para enganchar la parte de la pistola va a tener como que entrar más derecha no estás viendo estás viendo a través de los rayos claro o sea que seguramente vamos a ver un cambio en el tiempo claro vamos a ver un cambio en el tiempo de los pit stop donde seguramente va a ser más lento bueno porque el tipo que tiene que poner la rueda es el tipo que la saca bueno la saca la saca y después pone la otra claro y el tipo de ese está parado y le está poniendo casi de costado así le ayuda el tipo que está con la pistola pero el tipo de la pistola está así con saca y cuando el otro le metió pum hizo así ahora de la pistola no le puede poner ni siquiera la mano porque se pone la mano ya la pistola agarra para cualquier lado claro entonces y se puede trabajar la tuerca claro claro es un problema adicional que eso se tendrá que resolver después pero yo digo ahora el punto que se puede llegar a hacer que la placa no sea totalmente así sino que la placa viene por una cierta distancia plana a 90 grados del eje después se transforma en cónica que va prácticamente paralelo a la inclinación del radio del radio del rayo claro y va y permite llegar como para que el tipo que tiene que poner la pistola pueda ver toda la punta de eje afuera y el otro puede ver toda la punta de eje afuera para poder ensartar pienso que van a tener que hacer con un chanfle para que llegue ahí y enrique en cuanto bueno ya está claro que no permiten y ahora no permiten no permiten más transferencia de calor ni a través de la parte exterior del diámetro del tambor al diámetro interno de la llanta no la permiten como tampoco permiten transferencia de calor del núcleo a la punta de eje para calentar el centro de la llanta claro por toda esa historia que había hecho Mercedes te acuerdas que habían hecho los agujeros tal cual con los famosos agujeros que habían hecho en la llanta exactamente entonces ahora no se permite está bien escrito que esos dos puntos claro no van a ser posibles y enrique hablando de los frenos porque bueno está claro que que todo este setup nuevo y la diferencia que hay entre la llanta y el y el digamos el tambor lo tienen que tapar con el cubre rueda etcétera pero el cubre rueda va a impedir el paso del aire o sea va a haber que cambiar también toda la refrigeración de los frenos claro viene parece que eso va a estar provisto por la fia ah ellos van a indicar cómo es claro la toma el scoop que les llamo la toma dinámica y el sistema parece que están tratando ese tema para que todo el mundo no juegue poniendo aletita van a controlar bastante esa parte, están controlándola el otro problema fundamental que veo acá hay dos problemas para Pirelli y para Brembo porque Brembo estaba leyendo todo el trabajo que está haciendo Brembo y Brembo dice tenemos que trabajar bastante en desarrollar cálipers de distinta forma porque los esfuerzos van a ser distintos y quizás el esfuerzo sea menor porque el diámetro es mayor pero también el diámetro de la rueda es mayor el valor creo que va a ser mayor esfuerzo en el cálipers claro y trascendió enrique para este punto que es fundamental que por una, las pastillas no se pueden cambiar en todo el fin de semana ah mirá vos que detalle entonces la pastilla tiene que tener una dimensión como para que todo el fin de semana funcione wow, bueno eso también es un tema del viernes a la mañana a cuando termina la carrera claro, había trascendido que estaban trabajando Brembo bueno entiendo Brembo, Ferrari estaban trabajando en un nuevo bueno, una colaboración una colaboración, exactamente una nueva, un nuevo material o sea, hasta ahí llegamos nuevos materiales digamos para los frenos debido a todo este cambio bueno, porque eso pasa todo más grande hay que bajar el peso claro trabajando en la reducción porque esa es masa para la suspensión y masa porque aumenta la masa de la rueda pero también la inercia rotante de la rueda claro, y todo el tema del peso también afecta un montón ¿no? todo el eje, todos los temas de suspensión ¿cómo afecta? todo nuevo hay que calcular todo nuevo suspensión, todo ahora el otro punto para Pirelli es un problema o sea, para Brembo es un problema y están trabajando en eso nadie se queja dice bueno, todo esto hay que hacer y Pirelli tampoco se queja trabaja a boca cerrada no dice nada pero el problema es que Pirelli ahora llegaba a 132, 135 grados de temperatura del neumático en el compuesto claro, en el compuesto en la goma digamos ahora, con este sistema que no te dejan transferir calor es un problema porque van a tener que cambiar el compuesto tienen que ya no usar me da la impresión digo yo pero eso lo va a decidir Pirelli van a tener que cambiar el compuesto para que sea más blando bueno, de hecho el otro funcionaba después de los 130 grados tal cual ahora va a tener que ver si tiene que bajar y quizás tenga que utilizar más porcentaje de caucho natural en vez del caucho sintético esto es aumentando el diámetro y haciendo que Pirelli vuelva a la tierra después del excepcional trabajo hecho pero están allá arriba y son ellos y ningún otro quiere entrar en la fórmula 1 porque no pueda competir entonces quieren hacerlo bajar para que pueda entrar otro fabricante podría ser Michelin y Michelin fue el que empujó a tener el diámetro grande porque dice bueno, de hecho es lo que claro, es lo que ellos con respecto marketing nosotros tenemos que hacer esto ellos esgrimieron eso de entrada ¿no? o sea, con el tema de que no lo puede entrar a la calle pero yo pienso que la llanta lógica eran 15 pulgadas claro claro, no 18 en el 13 era chica pero ya 18 te metes en que tenés que aumentar el diámetro de la rueda 710 milímetros claro claro no es bueno 710 milímetros son 50 milímetros más alta que hoy y Enrique el tema mencionaste algo que me bueno obviamente estamos hablando de cambios muy importantes más allá de todo lo que el año que viene ya sabemos que va a venir con respecto a los cambios aerodinámicos y los nuevos reglamentos el auto el auto va a ser totalmente nuevo por lo cual el cambio de la llanta de los neumáticos bueno es parte de un cambio total de una revolución de todo el coche pero digo vamos a tener porque hay cuestiones estos neumáticos se vienen usando hace mucho tiempo en ese diámetro y todo está calculado para esto vamos a tener fallas en los primeros grandes premios que creo que no estamos acostumbrados a ver hace muchos años porque va a ser un cambio grande en todos los aspectos en el coche bueno va a ser algo que puede llegar a pasar ahora que tiene mucha experiencia pero podría llegar a pasar algo como había sucedido hace 5 años atrás claro cuando estaba Vettel en Ferrari que le cambiaban por ahí se rompían perdieron carreras pero no creo que lleguen a ese punto pero siempre que se parte con un nuevo concepto hay problemas hasta que se resuelven pero el problema no lo conoces hasta que no pruebes claro tal cual tal cual por más que pienses lo que no sabes es difícil salvo uno iluminado puede llegar a podría pasar esto claro pero siempre se te va a escapar algo y eso lo vas a ver en práctica tal cual Enrique y hablando en términos de que bueno esta semana recomendamos a todos los oyentes y la gente que nos está viendo busquen en en Motorlad un artículo sobre el Rake que han hecho Enrique Scalabroni y Timoteo Briet un artículo excelente que explica que es el alto Rake que es el bajo Rake y la pregunta que está relacionada con esto Enrique este tipo de neumáticos afectan más a un coche o a otro o lo afectan por igual no afecta por igual ok o sea no es que si tengo bajo Rake me afecta menos o si tengo Rake alto porque al final tenés que crear la pared claro entonces como crean primero como yo cuando le pregunté me dijo no bueno ellos consideran que no pero después un mes después se ve que siguieron probando y se dan cuenta que si le ponía una tapa aumentaba la carga aerodinámica entonces dijeron no 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 momento porque si no vamos a quedar muy lejos como diferencia de carga y la única cosa que yo todavía no sé me dicen que algunos me dicen que sí algunos me dicen que no averiguado es si permiten al Rake el año que viene claro es un interrogante sí hay que ver hay que ver que pueden que pueden que está en el reglamento con respecto a eso porque en definitiva en el reglamento viste te dice hay ciertos puntos que tenés que relacionarte con el bla 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 y para ir al bla 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 tenés que al punto ese claro tenés que ya ser parte de un equipo claro si lo ves como un consultor externo no te lo dejan ver digamos tenés el general para que la gente tenga pero después en los particulares porque todavía quizás están trabajando y discutiendo esos puntos así que ahí está la frase pero no está el detalle claro todavía no está el detalle bueno como mencionaba recién Mario Isola confirmó que Pirelli está trabajando en un compuesto nuevo C3 que probablemente use digamos que el tema de los compuestos va a cambiar sobre todo por bueno este tema de calentamiento que vos estabas hablando hace un rato habría que ver va a tener que tener temperatura de trabajo más baja claro y si también el automóvil carga menos entonces menos el empuje contra tierra que ejerce la carga aerodinámica que eso te obliga a mayor deformación cuando gira la rueda y se tiene que comprimir y después se comprime se comprime y se comprime al girar entonces eso le genera la temperatura entonces ahora si tenés menos carga eso va a ser un factor de tener ya menos temperatura por eso pero a su vez al no tener transferencia térmica tampoco vas a tener claro y como para ir cerrando Enrique el tema del perfil bajo y lo que mencionaste al principio me pareció interesante como para profundizar un poquito vemos a muchos pilotos abusar de los límites de pista e irse afuera y en algunos casos va a ser más problemático esto va a ser más problemático pero ojo ojo que cuando Weber dejó Red Bull fue contratado por Porsche en Le Mans en el MP1 entonces tenían en ese tiempo tenían un diámetro muy chico de diámetro externo y quisieron aumentar y tenían un diámetro de llanta muy grande ¿por qué? porque ahí necesitan discos de freno mucho más grandes porque la velocidad es muy muy grande el peso del automóvil era casi el doble de un Fórmula 1 era el doble de un Fórmula 1 en ese tiempo entonces ¿qué pasa? él que es un excepcional piloto todo el mundo se había acostumbrado a que a los cordones en las chicanas había que viajar así entonces él dijo no, no se puede viajar a hacer la curva en la chicana hay que pasar la derecha y la forma de usar la chicana es pasar la derecha hay que aguantarse el salto todo lo que sea pero para eso necesitas mucha deformación de neumático entonces ellos tenían prácticamente 50 milímetros de pared de neumático entonces no podían porque se rompía la llanta al tocar con el cordón y cortaba el neumático también entonces él dijo no, no, no aumenten el diámetro el diámetro externo para que no tengamos este problema entonces llegaron a los 710 milímetros pero ellos tenían 19 pulgadas claro una pulgada más tenían ventaja y los 19 pulgadas yo cuando estaba en Peugeot con la 905 en Le Mans el campeonato que en aquel tiempo se llamaba grupo C entonces este teníamos 19 pulgadas y las ruedas eran enormes eran altísimas las ruedas entonces ¿qué ocurre? él convenció al agente de Porsche el agente de Porsche convenció al fabricante de neumáticos y ahí Porsche entró a ganar como y tuvieron que pasarse todos a esa solución aumentar el diámetro externo para poder tener mucha deflexión sin que se llegara a cortar a cortar ni que tocara la llanta contra el cordón y no se rompiera porque se desinflaba automáticamente claro claro si es un agujero un corte o se rompe la llanta podemos entonces también prever que va a haber ese tipo de fallas porque si parten con los 710 milímetros van a estar cubiertos van a estar cubiertos pero van a haber otra cantidad de problemas que eso se tiene que experimentar en práctica y cuando llevan todo al máximo claro cuando están en la pelea por el campeonato claro bueno hay una prueba libre claro bueno Enrique mira lo que quedan de pruebas es Alfa Tauri va a probar en Austria Red Bull Aston Martin y Haas van a volver a probar en Silverton y después al final va a probar Mercedes y Ferrari en Hungría eso van a ser todo lo que queda de pruebas con estos nuevos neumáticos de 18 pulgadas creo que va a ser un gran desafío y bueno por todo lo que acabas de comentar y explicar como siempre Enrique magistralmente creo que va a ser va a ser realmente un cambio muy grande más allá de todos los cambios que va a tener el coche creo que es un cambio bueno bastante radical hay otro otro puntito que quería terminar por ejemplo el problema del alerón de Red Bull bueno vamos terminamos tema de neumáticos y vamos temas de chapa alerón de Red Bull bueno claro y lo cortamos dale en realidad está dentro del reglamento prácticamente porque ahora FIA prefiere tener deflexiones claro y parece que van a aumentar porque en este momento por ejemplo el alerón posterior puede deformarse deformarse en este sentido puede tener un giro se puede una fuerza de 10 kilos puede deformar el flap del alerón delantero puede formar 51 milímetros claro bueno es bastante la verdad que es bastante eso es en el flap delantero y en el alerón posterior se puede mover 3 milímetros hacia atrás o puede rotar un grado ok o sea que se puede mover así digamos o sea el alerón se movería así digamos que el alerón está así puede hacer eso ah ok o sea todo el conjunto del alerón o puede irse para atrás o se puede ir para atrás ok pero no se puede bajar digamos obviamente si se va para atrás se baja un poco no no la deflexión claro pero entonces depende si es y las cargas ahí van de entre 135 después se lleva a 0 y se 135 bueno 13 kilos y medio se lleva a 0 y después va a 48 kilos claro claro esas son las pruebas que están haciendo y se puede mover 7 milímetros esa es una prueba y la otra se puede mover 7 milímetros hacia atrás que ya es visible que creo que es lo que se ve sí con la prueba que le llaman el pull back que lo tiran hacia atrás claro y lo tiran con una fuerza de 50 kilos tirándole 50 kilos le permiten 7 milímetros de deformación claro pero ojo en la práctica los valores son mayores así que las deflexiones son mayores claro si no le pones una cámara y luego como esta que estuvo circulando ¿no? que te cuadriculaba todo también hace unos años atrás salió lo de Ferrari salió el alerón delantero de Red Bull salió el alerón de Ferrari que se bajaba a los costados salió el alerón posterior de Ferrari que se movía o sea esto te digo como yo no sé me lo preguntaron en otro programa digo todo esto viene de 1976 cuando estaba Schecter y que tenían las dos placas estaban agarradas en un tubo redondo que estaba agarrado que salía de la caja de cambio dos soportes el tubo pasaba por ahí y en realidad ¿qué hacía? el tubo se deformaba claro y el alerón caía y estamos hablando del 76 sí bueno pero el concepto es sí lo que estoy diciendo que esto no es nada nuevo nuevo claro si lo que hoy se sorprende es porque no tiene cultura del automovilismo bien y para eso estás vos enrique que sabe lo que pasó de hace dos o tres años atrás pero lo saben que todo esto pasó cuatro veces o cinco veces del 2000 a hoy tal cual 15 años cada cuatro años hay uno que viene con eso ahora lo que se ve es mayor pero Horner le dijo al que armó realmente el revuelo fue Wolf diciendo que tenía alerón porque partió diciéndolo Hamilton porque estaba por detrás y veía y veía que se movía él no podía ver lo que tenía él claro lo que pasa es que a él no se lo pueden ver porque boom desaparece desaparece y no le ven la cola por mucho tiempo sí entonces este pero se ve que está porque si vos me decís que con con 7 milímetros a 50 kilos a 50 kilos lo hago yo con la mano es la bruja que hacen los mecánicos claro claro sí sí tal cual se mueve al auto para atrás casi hacen 40 kilos los tipos para mover el auto después se mueve fácil pero al inicio hay que tirarlo para atrás ¿no? todo el peso te estás te estás moviendo 800 780 kilos una cosa así claro no tal cual tal cual bueno Enrique nos quedamos sin tiempo pero la verdad espectacular este último tema de Yapa porque también estuvo en el tapete toda la semana con los videos y con las declaraciones así que bueno Enrique mira en el futuro si si este surgen estos temas la verdad que siempre es un placer charlar contigo de esto es aprender todo el tiempo con tus explicaciones lo que pasa es que teniendo la base de haber trabajado en equipos firmes con experiencia y todo hoy las diferencias son lo que exige la FIA claro cambio reglamentario pero no el conocimiento físico claro mecánico y aerodinámico del automóvil entonces bueno me cambiaron el juego pero vos tú ya lo ves ah bueno acá el juego en seguida te das cuenta exactamente exactamente y es bueno decirlo vos sabés que fueron publicados entre todas las publicaciones que hicieron que hicieron ustedes hicieron también Timoteo y también otra gente que lo publicó en digamos desde el lunes a la tarde hasta esta noche porque me dieron ya un aproximado ahora me voy a hacer real son prácticamente 50.000 descargas claro y ahora lo vamos a mandar en inglés ah si si así que va a aumentar también lo que me llama la atención es que no pensé nunca que una cosa tan simple y común podía llamar tanto la atención y bueno pero es común para para gente como vos Enrique para los para los terrestres comunes este es un concepto más complicado es que verlo ahí arriba imaginar lo que pasaba todo eso y después entonces hicimos las pruebas y entonces viene y viene exactamente todo y el porqué entonces bueno acá está la justificación pero ¿sabés qué pasa? yo soy todavía de los tipos que vienen del antecomputador claro el tiempo entre no computador y computador y puro computador claro viste viste las tres etapas digamos entonces desarrollaste primero una mente que tenía que desarrollar el problema entender el problema con pocas informaciones externas claro después te vino la adquisición de datos y te dio una cantidad de información te vinieron los software que vino el computador aplicado y después vienen estos software especiales que vos podés ver bueno los dejo tranquilos bueno Enrique la verdad un placer de nuevo hoy ¿sabés qué es lo lindo de esto? que viste que los lunes siempre tenemos un temario y hay que ajustarse hoy pudimos hablar de esto solamente que está buenísimo y que seguramente a la gente le va a encantar porque te digo hubo comentarios todas las semanas sobre todo lo que hablamos así que esto va a ser muy valorado seguramente por nuestros oyentes y desde ya por nosotros Enrique así que te mando un abrazo grande en nombre mío y en nombre de todo Motorlad y nos estamos viendo el lunes bueno gracias por todo y un saludo a todos dale gracias Enrique nos vemos el lunes hasta el lunes y un saludo a todos